Yo sé que a la mujer no parezco tanto un payaso, como que parezco más un ratero, pero no soy ratero. O bueno, sí soy ratero, pero nada más los días jueves y los viernes. Mira, ya está el joven, ya está agarrado por la mochila. Es cierto, antes de empezar a trabajar, señores, yo me subo saludando, si no, luego dicen, ay, los payasos son maleducados. A ver, este, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito público, eh, fíjense que yo antes era público, ahora puro privado. Pero bueno, antes de empezar a trabajar, van a buscar en la parte de abajo de su asiento, un boletito, ya que vamos a rifar este micro. Ah, pero recuerden, si es 03, renueva. No es cierto, recuerden que la vida es mejor cantando. Yo me voy a echar una rolita que dice más o menos así. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie, porque soy de Tepito. Díganse, señores, yo no puedo cantar acá. ¿Yo no puedo cantar acá? No. ¿Se quedan sin música? Me paso de este lado. La otra noche que pasé contigo, me caí de la cama, me piqué el ombligo. ¿Usted no puede cantar ni aquí ni allá? Oye, yo no puedo cantar ni aquí ni allá. No. Ni allá ni aquí. No. ¿Por qué? Porque aquí se vienen a trabajar. Ah, hola, amiga. Aprovecho, ¿vienes a trabajar? No. ¿Vienes a trabajar? Sí. ¿Vienes a trabajar, hermano? No. ¿Vienes a trabajar? ¿Vienes a trabajar, amiga? Ahí están, los que trabajan, los pobres. Oiga, señor. ¿Qué hay nivel entre un pobre y un jodido? A ver, dígame cuál. El pobre agarra seis paros y pagas un pasaje. ¿Y el jodido? Se sube de payas arriba del micro. Sí, pero entonces pensé que no estudié. Yo sí estudié. Estudié en las mejores escuelas. Estudié en la escuela de Harvard. En la de Harvard Tolo. Estudié en la escuela de la uni. En la única que había en Amosol. Si no me crees que estudiaste un examen de lo que tú quieras. A ver, un examen de español. Español. Dígame tres palabras que terminen en hoyo. Espérate fuerte la plaza para el joven que acaba de llegar. Él es nuestro modelo y él nos modela. Así. Creo que no es modelo, es stripper. ¿Por qué? Ya se agarró del tubo. Ahora ya está. ¿Quién nos va a modelar? En la ruta 33. Más o menos. Así. Directamente traído de Los Ángeles Mayorazgo. Es más, mira. Si no me crees que estudias un examen de lo que tú quieras. A ver, un examen de español. Español. Dígame tres palabras que terminen en hoyo. Tres palabras que terminen en hoyo. No más tres. Una palabra que termina en hoyo. Clacoyo. Otra. Arroyo. Y muerto. Oiga, señor, ¿ya se equivocó? ¿Por qué? Porque muerto no termina en hoyo. ¿Cómo de que no? No. Vamos a ver, amiga. Cuando uno se muere, ¿para dónde se va? Para el hoyo, mira. Es falta que me diga, para el cielo. Ay, echamos otro. Uno de ciencias naturales. Órale, uno de... Espérate, falta la plaza aquí también para el joven que acaba de llegar. Él es...